Muy buenas familia deportista, ¿te gustaría conocer 10 metas que me han cambiado la vida por completo? ¡Estupendo! ¡Vamos a ello! Tengo en mente hacer cuando llegue a los 50.000 suscriptores, que ya falta poquito, debe faltar un par de meses aproximadamente como mucho, pues hacer un 50 cosas sobre mí, un vídeo sobre ello. Pero ahora me apetecía compartir con vosotros 10 metas que he logrado y me han cambiado la vida por completo. La primera meta que he conseguido hace ya unos años es un cambio de mentalidad total. De hecho, lo conseguí uno de los años que me fui a Soria, estuve allí un año completo y empecé a meditar. De hecho, meditaba media hora por las mañanas, media hora justo después de comer y media hora justo después de cenar. Y me vino de maravilla. Además, comencé con tutoriales en YouTube de meditaciones guiadas. Empecé a leerme un montón de libros de crecimiento personal, como El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma, Piensa y hágase rico, de Napoleon Hill, que no habla solo de riqueza material, sino de otros tipos de riqueza. En fin, empecé a leerme un montón de libros. También leía mucho sobre Deepak Chopra, en el tema de la meditación, un montón de cosas. Y ahí comencé un cambio de mentalidad increíble que me ha ayudado a tener mucha más felicidad después. Ese año en Soria fue clave, ese cambio de mentalidad. También empecé con las afirmaciones positivas todas las mañanas. Agradezco todas las mañanas todo lo que tengo y lo que soy en la vida. Por ejemplo, el poder estar un día más vivo, la familia que tengo, los amigos, poder dedicarme a lo que más me gusta, poder ayudar a las personas. Todo esto lo agradezco cada día y es necesario agradecer para poder ser feliz. De hecho, puedes ver todo lo que hago por las mañanas haciendo clic arriba a la derecha. Ahí vas a poder verlo. Pero como te digo, esa meta ha sido una de las que más me han cambiado la vida. La segunda meta que he logrado y también me ha cambiado la vida es ser campeón de España y medallista internacional. ¿Por qué? Porque me ha dado un cambio de visión en mi vida. Yo en un primer momento pensaba que eso era imposible. Luego, según que iba entrenando, cada vez me iba viendo mejor, iba logrando buenos resultados en Madrid, ya empecé a ir a campeonatos de España, veía que era posible. Y dije, yo quiero, yo voy a ser campeón de España y voy a representar a España en algún campeonato internacional. Y lo logré. De hecho, fui campeón de España varias veces y medallas entre nacionales e internacionales tengo 11. Así que imagínate lo que en un primer momento nos parece imposible, luego parece factible y al final acaba siendo una realidad. Y además me ha aportado valores como la constancia, la superación, la perseverancia, el compañerismo... Todo esto me lo ha aportado el atletismo y me ha cambiado la vida por completo. Así que esta es la segunda meta conseguida que me ha cambiado la vida. La tercera meta, de la que estoy súper contento, es haber sacado una carrera universitaria, que es el grado en Ciencias del Deporte en la Universidad Politécnica de Madrid, porque es algo que quería hacer desde los 12 años. O sea, yo desde pequeñito, desde los 12 años decía, yo quiero estudiar algo que tenga relación con la salud y con el deporte. Y al final lo conseguí. La única sorpresa es que yo, según iba haciendo la carrera, cambié mi objetivo. En un primer momento yo pensaba que iba a ser entrenador de atletas de alto rendimiento, porque de hecho era como un camino más sencillo. Yo ya estaba ahí muy bien posicionado dentro del atletismo. Al haber sido campeón, medallista internacional, pues lo habría tenido más fácil para conseguir entrenar a algunas personas. Pero mientras iba haciendo la carrera, vi que realmente mi pasión era ayudar a personas, por ejemplo, que tienen sobrepeso, personas que quieren ganar un poquito más de masa muscular, ganar salud... Al final me enfoqué hacia eso, hacia la salud. Y eso ha sido algo que también me ha cambiado la vida, estudiar esa carrera. Luego sí que he hecho algunos másteres, un montón de cursos... Pero esa carrera en concreto me ha abierto la mentalidad y ha habido profesores increíbles que me han aportado muchísimo y ha sido un cambio increíble en mi vida. La cuarta meta es tener un canal de YouTube que ya tiene más de 3 millones de visitas, más de 280.000 visitas mensuales. Es increíble. Sois unas personas maravillosas. Me encanta todo el feedback que me vais dando, todos los comentarios que me ponéis. Siempre intento responder a todo, aunque a veces no me sea posible por falta de tiempo, pero siempre hago todo lo posible por ayudaros. Porque sois el motor, lo que guía mi vida. Al final yo lo que busco es ayudar a más de un millón de personas a que logren sus objetivos. Y es maravilloso que estéis ahí porque me permitís también lograr ese sueño que tengo, que al final es ayudaros a que perdáis grasa de manera saludable, ganéis masa muscular, tengáis más salud... Eso es lo que quiero aportar yo, mi granito de arena en ese ámbito. Y esta era otra meta que me propuse hace unos años y ya veo que pronto lograré esos 100.000 suscriptores, más adelante un millón de suscriptores. Y es algo maravilloso, por eso me vais a tener aquí siempre dándoos contenido de valor. Y de verdad que muchas gracias por estar ahí. Esta meta que he cumplido, tener un canal de YouTube donde ya me seguís miles de personas, es algo maravilloso y que también te animo a ti. Si tienes algo que aportar al mundo que te hagas un canal porque es muy bonito, de verdad. La quinta meta que he logrado y también me ha cambiado la vida es vivir solo durante algún tiempo. Estuve un año y medio viviendo solo y fue una experiencia maravillosa porque me empecé a conocer mucho más. Yo ya con la meditación y todo eso que realicé hace años, ya empecé a conocerme más, hacía mucha introspección. Pero fue cuando viví solo, realmente, cuando más me empecé a conocer. Y muchas veces pensamos que nos conocemos y realmente no sabemos exactamente cómo somos. Hasta que no vivimos solos y hacemos una buena introspección, como digo, vernos por dentro. Así que te animo a que si puedes, vivas solo durante algún tiempo porque es algo que te vendrá muy, pero que muy bien. Ahora ya no vivo solo, ya vivo con mi novia y también es algo muy bonito, pero esa experiencia de vivir solo te la recomiendo. La sexta meta que he logrado y es algo también muy bonito es dar conferencias ya en España y he dado alguna fuera de España y es algo que me encanta. De hecho, yo me imaginaba con 16, 17 años en un futuro dando conferencias ante miles de personas. Pero en esos momentos me daba muchísima vergüenza y de hecho yo hacía bastante mal las exposiciones en el colegio porque me daba mucha vergüenza. Pero poco a poco ya, a los 18 años, comencé con afirmaciones por la mañana. Siempre me repetía, soy un gran conferenciante. Aparte también me decía, hay radio salud, felicidad y optimismo. Y transmito muchísimo a las personas, genero emociones positivas. Todo eso me lo repetía todas las mañanas y todas las noches y al final se ha convertido en realidad. He hecho también cursos específicos de hablar en público, tocar las emociones, transmitir más. Y ahora puedo decir que doy conferencias en España y fuera de España y son un éxito. Y además ayudo a muchas personas que como te digo es algo maravilloso. Ya he dado conferencias de manera presencial ante 300, 350 personas y de manera online de vez en cuando hago algunas a las que asisten 500, 600 personas. Y me encanta. Así que esa es otra meta que me ha cambiado la vida porque puedo llegar a muchísimas más personas. Y aunque YouTube está muy bien, los seminarios online están muy bien, siempre el contacto físico de vez en cuando. Al menos juntarnos, aunque seamos de muchas partes del mundo una vez al año, es algo muy bonito. Como me ocurrió por ejemplo este año cuando fui a Bogotá donde pude hablar a un montón de personas de allí que me conocían y me seguían. Y es algo maravilloso. Por eso de vez en cuando siempre hago seminarios presenciales, doy conferencias. Y eso me ha cambiado la vida por completo también. La séptima meta es escribir un libro. Y es que cuando yo era pequeño no me imaginaba que en un futuro escribiera un libro. Veía que eso era solo para personas importantes o personas, no sé, muy especiales. Y al final he visto que yo tenía algo bonito que aportar y me puse a escribir un libro. Y durante un año estuve ahí a tope. Lo lancé hace unos cuantos meses y fue todo un éxito. En el primer fin de semana se hizo bestseller y todavía sigue estando a disposición, tanto en formato digital como en formato papel. Y es un libro que ha gustado muchísimo. De hecho viene con unos cuantos regalos, rutinas. Y todas las semanas recibo decenas y decenas de mensajes agradeciéndome que haya escrito el libro porque les está ayudando muchísimo. Así que esa es otra meta que me ha ayudado a llegar a muchas más personas. Y por ende a cambiar mi vida por completo. Así que también te animo a que si tienes algo que aportar al mundo escribas un libro que al final no es algo tan complicado. Es simplemente ponerse y con constancia al final lo conseguirás. La octava meta que he cumplido y cumplo cada día es ser un gran conocedor de todos estos temas que me apasionan y que están alrededor de la salud sobre todo. Todos los días me dedico a estudiar 3-4 horas de media y es lo que me hace avanzar a pasos agigantados y poder ayudarte cada vez más. Así que realmente esta es una meta que consigo día tras día. El estudiar y formarme. De hecho cada vez que no estamos aprendiendo estamos desaprendiendo. Así que todos los días saca un ratito sea el que sea. Si puedes 3 horas 3 horas sino 2, 1 o aunque sea media hora o 20 minutos para leer y formarte sobre temas que te interesen y que luego puedas ayudarte a ti mismo y a otras personas. Así que te animo a que te formes durante toda la vida porque es algo también que cambia la vida día tras día. Así que es algo muy importante. La formación continua. La novena meta que he logrado y sigo logrando día tras día es estar con personas afines que me ayudan a crecer y yo también les ayudo. Profesores, familia, amigos, mi novia, en fin, todas estas personas que estamos juntos y nos ayudamos. Y al final todos crecemos y esta es una meta también que yo siempre he querido estar rodeado de personas positivas y que me ayudaran a crecer y yo también por supuesto les pudiera ayudar a crecer. Así que te animo también a que te rodees de personas positivas, personas a las que puedas ayudar y que te ayuden a crecer porque es algo maravilloso. Al final es una sinergia y uno más uno no son dos, al final es mucho más, se crece mucho más rápido y se puede avanzar a pasos agigantados cuando estamos con las personas correctas. Y la décima meta que me ha cambiado la mentalidad por completo es viajar muchísimo. Yo he viajado a muchos países de varios continentes, he estado en toda la zona de Marruecos, he estado en América del Sur por ejemplo en Colombia, en América del Norte en Estados Unidos, por Europa también he viajado, por toda España y en algunos otros lugares. Y esto me ha cambiado la vida porque veo las cosas de otra manera, muchas veces pensamos que somos el ombligo del mundo y realmente somos algo muy pequeño, podemos hacer grandes cosas pero no somos el ombligo del mundo y somos algo súper pequeñito. Y el viajar y recorrerte miles de kilómetros para ver otro lugar es algo maravilloso, conocer otras culturas, otras formas de vida, que veamos que no solo existe la forma de vida que conocemos sino que hay otras muchas más. Y eso es algo que también me ha cambiado la vida y te animo a viajar porque te abre la mente por completo. Obviamente también puedo viajar mucho porque tengo un trabajo que me lo permite, soy mi propio jefe, tengo mucha libertad horaria, puedo viajar cuando quiera y por supuesto tengo los ingresos suficientes porque ya he creado mi propio sistema y trabajo como sabes de entrenador personal y entrenador online. Pero seguro que tú también tienes algunas vacaciones todos los años y te animo a que vayas ahorrando poquito a poco para poder hacer alguna escapada a otros sitios de tu país o fuera de tu país si es posible a otros lugares para conocer más zonas. Estas han sido mis 10 metas y he realizado un curso, he elaborado un curso de 7 días para que tú también puedas lograr todas tus metas. Te lo dejo en la descripción porque hoy y mañana tendrá bastante descuento, de hecho un 70 y pico por ciento de descuento, te va a encantar. Espero que te haya gustado este vídeo. Ya sabes que tu éxito es mi compromiso y que tú mereces ser tu mejor versión. Recuerda dejar tu like, compartir el vídeo si te ha gustado y decirme en un comentario que temas quieres para próximos vídeos. Te deseo una semana fantástica, te mando un fuerte abrazo y como siempre nos vemos entrenando.